por si acaso notes ya te de la batería de alguna laptop o algún computador que tengas en casa ella no te sirve se le dañó el circuito de carga que tiene adentro y la quieres botar te voy a dar una idea aquí diseñé una power band una mega power band que reciclamos con las baterías internas que tiene que tiene una batería vieja como la cual tengo yo aquí cree es muy sencillo la desarrolle con un circuito con un cargador de auto de aquellos de coche que venden en las tiendas electrónicas y que lo conectamos a nuestro auto la clavija y lo conecte a la batería a esta batería en el cual le conecte también una alternativa para alimentarse de algún cargador de 12 voltios o incluso un panel solar de 12 voltios entonces se le inyecta aquí las líneas que alimentarán esa batería puse un intale al lenta leal linter a que el cargador a ese convertidor un interruptor para cortar el fluido eléctrico ya que si yo no lo usamos esto toda la batería pasará prendido activado el cargador y agotará rápidamente la batería entonces es mejor por seguridad y para que se cargue bien la batería por medio de el conector los 12 voltios mucho mejor tener un interruptor para que corta la carga que en este caso la carga es el consumo que es el cargador es un cargador usb de 1 amperio y de 2.1 amperes es un buen cargador la batería el interruptor y la clavija donde inyectaremos los 12 voltios les voy a enseñar cómo cómo voy a cargar para que se den cuenta ustedes pueden aparecer ahí un cargador de 12 voltios cómo se sacó este cargador un antiguo modem viejo tenía un cargador como éste que te que notaba 12 voltios a 1.5 emperes se recicló y para en este caso como fuente de alimentación para alimentar esta power bank que nosotros hicimos y para alimentar su batería que tiene 12 voltios nuestros computadores la batería les provee de 10.8 volt a 11.1 volt como dice en la referencia pero como cada batería su voltaje máximo es de carga es 4.2 les queda muy bien desarrollar desarrollarla y cargarla con un cargador de 12 voltios a 1 amperes aquí tenemos las conexiones vemos que está cargado aquí y 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 conectamos entonces en el lado positivo lo conectamos al al cable positivo el rojo y el lado negativo que es este que tenemos aquí lo vamos a conectar al lado negativo y así nos pueda proveer la carga podemos usarlo y cargarlo a la vez así como cargar a la vez y usar nuestro portátil y y bueno muy sencilla la power man para reciclar y evitar de botar a la basura un unas baterías que pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente entonces los invito para que ustedes reciclen esta batería y se ingenien para una power man que les va a servir cuando no tengan energía en esos lugares o tiempos donde se corta el fluido eléctrico